Vamos a, como hemos dicho, hacer que no hayan componentes individuales, sino entidades que tienen todos los componentes. Y ya está, y no gestionamos componentes individuales salvo por el hecho de que, eso sí, cada sistema sí que está diseñado para usar esos componentes individuales. Así que vamos a hacernos una idea básica de lo que queremos, nuestras entidades van a tener una posición X e Y, que la utilizamos para posicionarlos. Necesitaremos también que tengan un tamaño, ¿vale? Ancho y alto, ¿sí? Necesitaremos también que tengan un color. Necesitamos color porque vamos a pintar cuadrados, ancho y alto, tienen una X y una Y. Si queremos moverlos, además, pondremos una velocidad X y velocidad Y. Esos son los datos que necesitamos para una entidad, ¿sí? De momento. Necesitaremos un sistema de física, que el sistema de física lo que va a hacer es utilizar X e Y y VX y VY. ¿Sí? Y un sistema de render, que lo que va a hacer es utilizar la posición X y Y, el ancho, el alto y el color. Hasta aquí, claro, ¿no? Bien, las entidades, como vamos a tener varias, necesitamos que se gestionen. Tenemos que poder crear entidades, tenemos que poder destruir entidades, almacenar entidades. Eso, vamos a crear un manager, que será el entity manager. Que haremos un entity manager, que lo que se va a ocupar es de gestionar las entidades. Crear, destruir, almacenar entidades. ¿De acuerdo? Ahora que ya tenemos claro nuestras entidades como son, vamos a empezar por ahí. Queremos tener entidades. Voy a abrir un fichero nuevo. ¿Vale? Lo voy aquí y añado un new file. Y este new file va a ser mi entity manager. ¿Vale? Lo salvo. ¡Wow! Esto me ha salido un poco grande. Entity manager.es ¿Vale? Hemos dicho que quiero que mis entidades tengan X y ancho y alto, ¿no? Pues, si quiero una entidad, por ejemplo, entity 0, y tendría que tener X, Y, ancho, alto, color, VX y VY. Así que lo que estoy haciendo aquí simplemente es definir los bytes. Necesito 7 bytes. 7 bytes. De momento los he puesto a 0. Si quisiera más entidades, ¿qué hago? Pero claro, si yo hago esto, esto no va a ser muy operativo. Porque operar con esto es un poco... Vamos, imaginaos que el código voy a tener que decir if entity 0, si es entity 1, si es entity 2, voy a tener que hacer el código específico. Esto normalmente no lo haríamos así en ningún lenguaje. Lo que haríamos es crear un array de entidades. Un array de entidades, lo que haríamos es esto, entity array, y entonces simplemente en un array ponemos las entidades una detrás de otra memoria. 7 bytes, los siguientes 7 bytes es otra entidad, los siguientes 7 bytes es otra entidad, y ahora tengo 3 entidades. ¿Vale? Pero claro, yo ahora ya no tengo un puntero a donde empieza cada una de ellas, yo tengo un puntero a donde empieza el array, y lo que voy a hacer es, ahí tengo la primera, la uso, y luego si quiero ir a la segunda sumo 7. Y ya está la segunda, sumo 7 y está la siguiente. ¿Vale? Bien, eso sería lo que yo llamaría el entity size, que lo podemos definir como constante, eso se define así aquí. ¿Vale? Entity size igual a 7, es una constante, es un 7. Ya está, aquí en este ensamblador se definen así. Ya sé que mis entidades tienen 7 bytes, pero claro, esto además es un poco guarrillo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿para qué quiero poner los ceros uno a uno? Si yo ahora quiero que las entidades ocupen 8 bytes o 9, ¿qué hago? ¿Añadir coma 0, coma 0? Visualmente sí, esto me está diciendo que yo aquí pues tengo lo que tengo, pero claro. La forma de definir un montón de ceros es más fácil. Yo pongo ds7 y esto me genera 7 ceros. Básicamente. Y si yo ahora tengo 7 ceros, 7 ceros y 7 ceros, tengo 21 bytes de ceros. ¿Vale? De hecho esto, si yo lo compilo. ¿Qué ha pasado? He metido algo en el anterior aquí. Ah, vale. Que aquí habíamos dejado llamar a la X y he quitado la X. Vale, lo voy a volver a poner para que compile. Ahí estaban la X y la Y. Vale, yo ahora compilo. Si miro en mi carpeta OVJ. Vale, aquí en la carpeta OVJ se generan todos los resultados de las compilaciones. Y en particular puedo ver el Entity Manager. ¿Vale? El Entity Manager tengo aquí los ficheros que han resultado de compilar. Si yo miro aquí el LST, por ejemplo. Si os fijáis. Posición 0. ¿Vale? Porque lo compila, lo ensambla por separado. Con lo cual, todos los que ensambla siempre empiezan en posición relativa 0. El EntityArray está al principio. ¿Vale? Ahí define que EntitySize vale 7. Y esto es. En la posición 0. Tengo el primer ds. Y en la posición 7. Tengo el segundo ds. Y en la posición e, el tercer ds. Porque ahí está. Metiendo 7 bytes. Aquí otros 7. Y aquí otros 7. Si esto lo viéramos en el binario resultante. Que para verlo en el binario resultante tenemos que saber dónde acaba. Aquí tenemos un punto map. Que me dice dónde están las cosas. Yo aquí tengo que buscar Entity. Y aquí veréis que sale EntityManager. Pero no tengo etiquetas. Ah, claro. No tengo etiquetas porque esta etiqueta es local. Entonces no me salen los símbolos. Si pongo dos puntos, dos puntos. Cuando defino una etiqueta la estoy convirtiendo en global. Y no se me ha hecho global porque nadie la usa. Como nadie la usa no ha tenido que hacerla global. Yo ahora la hago global. Entonces ahora cuando compile en el ficherito de símbolos aparece el EntityArray como un símbolo global y me dice que está en la posición 4000. Vale, así que ahora en la posición 4000. Si os fijáis de la 4000 a donde empieza main hay 17 en hexadecimal bytes. Vale, eso son 16 más 7, 23. Que son los dos de X y Y que he puesto más los 21 de ceros que tienen que haber. Así es que si ahora abro el binario, el GameBin, tendrían que haber 21 bytes de ceros que aquí no los hay. ¡Qué magia! Porque teóricamente yo estoy definiendo un montón de ceros, pero ese montón de ceros no aparecen. Misteriosamente. Este montón de ceros que no aparecen, si lo pongo así, sí que han aparecido de repente. De hecho, lo que voy a poner es para que sea algo más claro, que no sean ceros y sepa qué es lo que estoy poniendo. 6, 7. Vale. Así, si lo veo en mi binario ya sabré que estoy poniendo eso. Vale. Ahí sí lo veis, ¿no? El montón de bytes que he puesto y ahora sí que me aparecen todos los ceros de detrás. Así que creo que esto tiene una explicación. Me parece que ya sé cuál es. Este fichero, tal como yo lo había definido antes, solamente eran ceros. Y si solamente eran ceros, se ve que eso por algún motivo al linkar lo elimina. Es mi teoría. Así que voy a probar a ver si mi teoría es correcta. Y entonces ponemos una función... Sí, ese lo he puesto con db. D con ds. Función rara y pongo un red y ya está. Una función que no hace nada. Que hace red. Vamos a comprobar. Make clean. Make. Vamos a verlo. Como veis, no están los ceros, pero sí está el red. Misteriosamente sí está el red. Así que la teoría no es del todo correcta. No sabéis que red es de 9, ¿no? Bueno, si pongo el red arriba, veamos. Ahora sí aparecen los ceros. Y efectivamente, eso es. Todos los ceros del principio se los cepilla. Cuando linka. ¿Vale? Es el linker porque si os fijáis, en el fichero .map sí que me está diciendo que eso debería estar ahí. Pero el linker, por lo visto, no lo añade. ¿Vale? No, en este caso no es así. Porque aquí no me hace falta. Realmente estas dos áreas me hace falta que estén definidas, no que estén en todas partes. ¿Vale? Bien, ya habéis visto. Solo con que meta un red ahí, un c9, ya funciona. ¿Vale? Por lo visto, todos los ceros al principio no le sientan bien. No sé, tendré que investigarlo un poco más, pero parece un fallo del linker. ¿Vale? No puedo decir mucho más. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, porque también misteriosamente esto solo pasa con ds. Porque si lo hago con el otro db, parece que sí que funciona. De hecho, lo que voy a hacer para evitar esto es muy sencillo. Lo definiré directamente aquí arriba. Numentities. ¿Vale? Que al principio es cero. Porque yo tengo espacio para tres, pero yo no tendré entidades hasta que las cree. ¿Vale? Ahora siguen siendo todos ceros, pero como el primero es un db, es posible, si no nos trolea esto, que en el binario estén todos los ceros, como veis. ¿Vale? Cosa que hemos aprendido hoy, si todo es .ds en un fichero y son ceros, no lo linka. ¿Vale? Ya veremos por qué. Eso ya me encargaré de buscarlo. Ya veis que así sí funciona. ¿Sí? ¿En dónde? Sí, eso iba a hacerlo ahora. Eso iba a hacerlo ahora. Es decir, este 7, yo puedo hacer ahora sí y puedo poner entity size, porque es una constante. ¿Vale? Dime. ¿Puede ser porque ds esperamos mal con eso? Ds espera dos valores. Puede esperar dos valores, pero con uno solo te rellena de ceros. Claro, con uno solo te rellena de ceros, con el otro te rellena del valor que tú le pongas. Que podrías hacerlo también. ¿Vale? Esto, como digo, hay que diferenciar, y es importante. Estos son constantes, estos son etiquetas. Una etiqueta es una dirección de memoria. Una constante es una constante del ensamblador. Esto no tiene que ver con código máquina, es previo. Es de cómo funciona la sintaxis de este ensamblador. La constante me permite ponerlo aquí del mismo modo que yo si pusiera un 7. Ponerle un nombre a ese 7. Esto no. Esto es una dirección de memoria. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Bien. Si yo pongo esto, debe funcionar igual. ¿Vale? Y ahí tengo que tener todos mis ceros en el binario. ¿Vale? Y ahora si cambio el tamaño de la entidad, esto también cambia. Pero es tontería hacer de ese 3 veces cuando puedo poner 3 por entity size. O cuando incluso puedo hacer max entities igual a 3. Y entonces ahora pongo max entities por entity size. Y así ya tengo todos los bytes que necesito generados en mi binario para que luego se carguen en memoria y que sirvan para que esa zona de memoria sea donde yo almacene mis entidades. ¿De acuerdo? Con esto lo único que estoy haciendo es, en cierto modo y entre comillas, reservando el espacio. Y la forma de reservar el espacio es, creo ceros en mi binario que cuando el programa del CPC lee ese binario, lo lleva a memoria, lee un montón de ceros y por tanto sé que esa zona de memoria que está aquí, esa zona va a ser un montón de ceros que yo puedo usar. ¿Vale? Esa es la forma de reservar la memoria. ¿De acuerdo? Bien. Ahora necesito un proceso por el cual crear una entidad. ¿Vale? Crear una entidad, pues será una función. Y lo llamaremos entity manager create. Y de hecho entity manager lo voy a abreviar. Entity man create. ¿Vale? Una función para crear una entidad. ¿En qué consiste crear una entidad? Fácil. Tengo cero entidades. Tengo el espacio de las entidades. Y eso significa que yo ahora lo que puedo hacer aquí es cambiar esto por un uno y la entidad que está en la posición cero rellenar sus valores. ¿Vale? Para rellenar sus valores, si yo voy a hacer un crear entidad, sería útil que me dieran los valores. Porque así el que llama a crear entidad puede dar los valores. Pero claro, son un montón de valores. Y esto solo es una versión inicial. Entonces, la forma de hacer que me den un montón de valores es que me das en este registro este, en este este, en este este, me voy a quedar sin registros cuando esto sea más grande. La forma de hacer esto mejor es, dame un puntero a donde tienes los datos de la entidad para que yo los copie. ¿Vale? Porque al fin y al cabo lo que tengo aquí es un array de 777 bytes. Pues dame un puntero a donde tienes los 7 bytes de la entidad y yo los copie. ¿Vale? Así que lo que voy a pedir aquí es, voy a poner que de entrada en hl puntero y, ¿vale? A los bytes de inicialización, en hl. Así que yo ya sé cuando empiece aquí que alguien me da en hl los bytes que yo tengo que copiar a la entidad. Además, yo sé el tamaño de mis entidades porque el tamaño es 7. Hay una instrucción en ensamblador muy chula que es el edir, que lo que hace es copiar desde donde apunta hl a donde apunta d tantos bytes como pongan el registro bc. ¿Me habéis seguido? hl apunta a donde empiezan los bytes que quiero copiar. d apunta a donde empieza el sitio donde los quiero copiar. De modo que hl y d se irán incrementando uno a uno para coger el primer byte y copiarlo de hl a d el segundo, de hl a d el tercero, de hl a d. ¿Cuántas veces? Tantas como ponga bc, que es el contador, ¿vale? Así que si yo hago así, ld bc coma 7, ¿vale? O en este caso, entity size, ¿vale? Que es el tamaño, que además eso ya hará que yo si lo cambio ahí ya varía aquí también. Y en hl ya me han dado, porque es lo que me dan de entrada, el puntero a los bytes de la entidad que quiero crear, ¿sí? Me lo dan. Necesito poner en de un puntero. A donde quiero copiarlos. Cuando sea la entidad cero, será aquí, a entity array. Cuando sea la entidad uno, será a entity array más siete. Cuando sea la entidad dos, a entity array más catorce. ¿Sí? ¿Problema? Tengo que multiplicar. Así es como funcionan los vectores por dentro. Los vectores, los arrays, solo tenemos la posición inicial, y para acceder a los elementos es posición inicial más número de elemento por el tamaño. Eso es lo que ocurre cuando hacemos un corchete en c++, ¿vale? Claro, aquí si tengo que multiplicar es un follón, porque multiplicar es muy costoso. Otra cosa que podría hacer es hacerme un bucle que vaya sumando siete el número de veces. Tengo que ir y asumir que si tengo, bueno, hasta veinte entidades puedo... Dime. Correcto, eso es una opción. Yo puedo fijar que el tamaño de mis entidades sea ocho, o dieciséis, o cuatro, si es múltiplo de dos, multiplicar por dos es hacer desplazamientos de bits, que eso sí lo puedo hacer rápidamente, ¿vale? Tampoco especialmente rápido, pero lo puedo hacer más rápido. Yo voy a optar por otra solución. Yo cuando cree una entidad, de momento, y para simplificar, siempre la voy a crear en la posición última del vector. Y lo que puedo hacer es guardarme esa posición última del vector. Puntero al último elemento. ¿Cuántos bytes necesito para almacenar un puntero al último elemento? Dos. ¿Quién entiende esto que acabo de poner aquí ahora? Algunos miráis con cara de... Lo que acabo de hacer, una etiqueta, hasta element pointer. DW es define word. Word es dos bytes. ¿Vale? Y el valor que le he dado a esto es el valor de entity array, que recordemos, como es una etiqueta, esto es una dirección de memoria, o sea que ahí he puesto la dirección de memoria de entity array, del primer elemento, del array. El último elemento, cuando tengo cero elementos, es el primero. ¿Sí? Estoy teniendo un puntero a donde está el último elemento. Si ya lo tengo, no tengo que calcular nada. Ahí es donde va el siguiente elemento que yo ponga. Así que pongo aquí esto. Puntero al último elemento. ¿Sí? Que ya lo tengo precacheado aquí. Y ya puedo utilizarlo. Pero ojo, ahora lo tendré que actualizar. De momento, con hacer estas cosas, ya, si alguien me da un puntero a donde están los siete bytes con los que tengo que crear la entidad, yo ya lo copio ahí. Ahora lo que tendría yo que hacer es incrementar este puntero en siete y aquí sumar uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo una entidad y el puntero a la última ha cambiado. Así que puedo hacer en A, o mejor, lo voy a hacer así. No, sí, venga va, fácil. En A cargo numentitis. Lo incremento. Y lo guardo. Esto es sumar uno a lo que tengo guardado ahí, que es el número de entidades creadas. ¿Sí? Ahora hago el mismo proceso, pero lo hago con las telemenpointer. ¿Sí? ¿Qué pongo ahí? EntitySize. ¿Vale? Cargo en HL el puntero que ya he utilizado. Le sumo siete, por eso pongo en BC un siete y hago addHLBC. ¿Pero he terminado? Tengo que guardar HL en memoria. Ojo, leo de memoria en A, incremento uno, escribo. ¿Sí? Leo. No leo, de hecho. Esto no está bien. ¿Esto qué valor tiene? Ya estamos diferenciando entre direcciones de memoria y punteros. Vamos a ponerle números, ¿vale? Supongamos que esto está en la dirección cuatro mil, por tanto esto está en la cuatro mil uno, ¿no? Porque lo de arriba es un byte, ¿sí? Esto de aquí abajo será la cuatro mil tres, porque aquí he definido los bytes, ¿sí? ¿Está claro? Cuatro mil, DB0, cuatro mil uno, DW, cuatro mil tres empieza el entity array. Si yo hago esto, LDHL last element pointer, ¿qué valor se guarda en HL? ¿Qué valor meto en HL haciendo esta instrucción? ¿Todos lo veis claro? Y es lo que quiero meter, cuatro mil uno. Porque yo lo que quiero es los dos bytes que hay aquí. Cuatro mil uno es la dirección de memoria donde yo guardo dos bytes, que son los que voy a ir cambiando para que apunten a los elementos del entity array. Cuatro mil uno siempre va a ser cuatro mil uno, es la dirección de memoria. Esos dos bytes que hay en cuatro mil uno son los que guardan la dirección de memoria donde está el siguiente elemento. ¿Sí? Que esos dos serán cuatro mil tres al principio y cuando le sume siete serán cuarenta, o sea, cuarenta a cero. ¿Sí? Y guardarán aquí un a cero cuarenta. Que es lo que yo querré cuando vaya a meter la segunda entidad. A cero cuarenta, no cuatro mil uno. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Si yo dejo esto así, esto es equivalente a poner, siempre esto, fijo. Y el puntero al último elemento no es fijo, es un valor que cambia. Y de hecho, la primera vez no va a valer cuatro mil uno, valdrá cuatro mil tres, que es donde está el primer byte del array. Esto valdrá cuatro mil tres la primera vez y cuando yo le sume siete tiene que valer cuarenta a cero, que es donde empieza el segundo elemento del array. Y luego cuarenta a siete, que es donde empieza el tercer elemento del array. Pero si yo hago esto de aquí, lo que estoy poniendo es el valor de esta etiqueta que es cuatro mil uno, fijo, no es lo que quiero. Lo que quiero son los dos bytes que hay en la posición cuatro mil uno, que son los que contienen el valor que va cambiando. Eso es la diferencia entre la dirección de memoria de un puntero y el valor del puntero. ¿Cómo obtengo esos dos valores? Ahí bien. Así. Cargar en HL lo que hay en la posición cuatro mil uno, los dos bytes. ¿De acuerdo? Eso es lo que incremento. ¿Está hecho ya todo? No, porque ahora tengo que guardarlo. Meto en HL, meto aquí un siete, sumo siete, pero esa suma está en HL. No está guardada en la memoria. La he leído de memoria, la he calculado en HL, pero no la he guardado en memoria. Si no actualizo la memoria, la próxima vez que lea, no estará actualizada. Tengo que escribir lo que hay en HL. Ahí. ¿Sí? Y ahora en principio sí. Ya he metido mis bytes en memoria, incrementado el número de entidades que tengo, incrementado el puntero a la última entidad. ¿Sí? ¿Funcionará esto? O no. O quizá nos dé errores. EntityManager siete, ocho y nueve. Claro, da errores porque hemos dejado estos datos aquí haciendo el mono. Y ahora nos dice que EntityArray, referenciado en otro sitio, no sabe qué narices es. Y esto es porque aquí yo había puesto para intentar usar, había puesto EntityArray y le he puesto un subrayado adelante. Dejo como estaba, que no moleste. Ahora en principio eso ha compilado, pero no lo estamos usando. Tendremos que usarlo. Tendremos que crear una entidad. ¿Sí? Vale, en este programa principal que tenemos aquí, todo esto lo voy a comentar. Para que no moleste ahora mismo. Ahora sí que crearé un clic finito. Y lo único que vamos a hacer es llamar al call EntityManCreate. Pero le tenemos que pasar, como ya sabemos, en HL datos de una entidad. Vamos a crear una entidad, ¿no? Player, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora necesitamos saber qué es lo que tiene un player, ¿no? X, Y, Ancho, Alto, ¿sí? ¿No? ¿Dónde creamos el player? En la posición 20-20, por ejemplo. El ancho y el alto. Vamos a ponerle un ancho de 2 bytes, un alto de 8, para que sea de 8x8 píxeles en modo 1. ¿Sí? ¿Él? El alto va en bytes también, pero como cada byte es lo mismo que una fila, siempre es un píxel. Un byte, sí, cuadrado de 8x8 píxeles, porque un byte ocupa 4 píxeles de ancho. Pero en alto no pasa lo mismo, porque tú solo guardas en ancho. ¿Vale? Bien, necesitamos un color y una velocidad X ahí. Y voy a poner, para que sea más práctico, velocidad X ahí delante y luego el color detrás. Así que lo vamos a poner como 1-1, que es como lo teníamos ahora. Y el color FF. ¿Sí? Bien, esto ya estáis viendo que tiene un problemón. O varios problemones. ¿Veis aquí un problemón? ¿Eh? No. No, porque ahora mismo son datos, yo podría usar el mismo, ir pasándole el mismo, por ejemplo. Tener uno por defecto con el que creo todas las entidades y usarlo todo el tiempo, podría valerme. ¿Veis aquí un problemón? Aquí hay un problemón que no es que no compile o es que no funcione. Eso en principio debe funcionar. ¿Vale? Voy a compilarlo y debe funcionar. Y ahora hablaremos del problemón. Ahora mismo el programa no hará nada, porque he quitado toda la parte que había antes de que se mueva y todo eso. Lo que voy a hacer es, saco el depurador, como ya os he dicho, si cierro WinApe con el depurador abierto, cuando lo vuelva a abrir, tengo el WinApe con el depurador paralizado en la primera instrucción. Para que así pueda yo ejecutar y vemos si funciona lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nos dice que cargamos en 4032, eso se supone que nuestros datos de entidad están en la posición 4032, ¿no? Vamos a ir a ver aquí en la memoria, 4032 y en 4032 tenemos 1414, que son el 2020, las dos posiciones que hemos dado, 2 y 8, el ancho y el alto, 1, 1, las velocidades y ff el color. Ahí tenemos los datos de nuestra entidad. Perfecto, le estamos dando la posición y de ahí llamamos a create. En create, como veis, nos carga el last element pointer. ¿Sí? Pero ojo, está cargando el last element pointer. Yo ya veo algo que debería llamaros la atención. Está cargando 4001, ¿lo veis ahí? Qué casualidad que ha ido a parar a 4000 justo eso que teníamos y precisamente las mismas direcciones que estábamos usando. Está cargando 4001. Si yo me voy a 4001, veréis que justo en 4001 pone lo que yo decía que tenía que poner, 4003. ¿Vale? Tenemos 0 entidades, que es el 0 que hay delante. Aquí está guardado nuestro puntero al último elemento, 4003, porque aquí es donde está nuestro último elemento, en 4003. Pero nosotros estamos cargando en DE, 4001. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos cargando 4003, que es donde queremos escribir? Aquí tenemos el número de entidades, el puntero al último elemento y aquí empieza nuestro primer elemento. Y queremos escribir ahí, en 4003. ¿Por qué estamos cargando 4001 y no 4003? ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo aquí. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo que estábamos haciendo antes. Estoy cargando el valor de la etiqueta y no lo que hay en esa posición de memoria, que es lo que yo quiero. Yo quiero ese 4003, que es lo que hay en la posición de memoria, que es lo que he hecho aquí. No la etiqueta. Esto está mal. Con esto, además, el problemón que tenemos es que eso, al cargar 4001, lo primero que haría, y que va a hacer, si lo veis, en cuanto yo ejecute el edir, lo que va a ocurrir en cuanto yo ejecute el edir es que como meto en DE un 4001, esto de aquí lo voy a sustituir con los valores de la entidad cargándome el puntero al último elemento. Automáticamente. ¿Vale? Lo vais a ver. Cargo un 7, que es el tamaño de la entidad. Ejecuto el edir. 1414.0201.FF. Y me acabo de machacar el 4003. Y no solo me acabo de machacar el 4003. Si veis, ahora cojo e incremento el numentitis, que es este. Lo leo, lo incremento y lo escribo. Y ya tengo un 1. ¿Vale? En numentitis. Pero ahora cojo last element pointer y cojo un 1414, a lo que le voy a sumar 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primero había cometido el error de meter la etiqueta en lugar de coger el contenido de esa posición de memoria. ¿Sí? Es muy útil el depurador. ¿Vale? Ya hemos visto el bug. Con una sola pasada hemos visto un buen bug. Bien. Compilamos. Y ejecutamos. Y ahora, si todo va bien, nuestro creador de entidades debería añadir una entidad. Me he dejado el depurador antes. Ahora vamos a ir más rápidos. Vale. Pasamos, pasamos, entramos en el entity create. Y ahora sí, te last element pointer. Ahora, ahí no me dice lo que estoy cargando porque no puede. Lo que sí me dice es de dónde estoy cargando. Cargo de la posición 4001, pero esta instrucción ha cambiado. Y esta instrucción lo que hace es que yo lea el valor que hay en 4001. ¿Vale? Aquí veis el 4003. Cuando yo pase esa instrucción veréis en DE un 4003. ¿Lo veis? 4003. He leído el valor que hay en 4001, que es el que yo quería. Este. ¿De acuerdo? Ahora le sumo 7. Bueno, le sumo 7 no. Le pongo el 7, que es el tamaño. Y ahora he escrito justo aquí, en 4003, que es donde quería, los valores de la entidad. Los escribo hasta aquí. Ahí empezaría el segundo elemento. ¿Vale? Esa es la posición. Ahora incremento en 1. Como ya hemos visto antes, esto funciona. Tengo un 1. Y ahora leo otra vez. 4003 en HL. En vez de un 7. Sumo. 400A. ¿Vale? Yo antes había dicho 400 y nadie me ha dicho nada. Muy mal, señores. Entonces, y ahora escribo aquí, en 4001, como veis, escribo el valor y guardo el 40A0, o 0A, en este caso, que siempre lo digo mal. ¿Vale? He actualizado el puntero, he sumado un 1, he escrito los valores de la entidad ahí. Mi create funciona. Aparentemente. Técnicamente, si le pongo una segunda entidad, por ejemplo, vuelvo a hacer así, debería de guardar dos players. ¿Lo hará? Apuestas. ¿Guardará dos players? Ya lo dudáis todo, ¿verdad? Ya después de lo que hemos visto, fallar es fácil en ensamblador. Voy, F7, llamo al primer Entity Manager, que ahora lo llamo de golpe, no voy a trazarlo. ¿Vale? Me voy a mi 4003. Ya tengo creada mi primera entidad. 40A0, un 1. ¿Vale? Viendo los datos, no necesito trazar el código. Si los datos están bien, el código ha hecho lo que debe. ¿Sí? Cargo otra vez, le doy. Y ahora apunto a 4011, que es aquí abajo. Tengo dos entidades y 14, 14, 02. Funciona. Ya puedo crear entidades. Vale, el problema es que no controlo si me paso del vector o no. Eso ya tendrías que decidirlo, pero de momento, hasta ahí, bien. Ya podemos crear entidades. ¿Sí? Ahora que tenemos un manager que crea entidades, ahora lo que necesitamos es hacer algo con esas entidades. Vamos a hacer el render. Haremos un sistema que pinte entidades. ¿De acuerdo? Bueno, bien, para hacer el sistema que pinte entidades, voy a crearme un render. Así que me voy aquí y creo un new file. RenderSystem. Y entonces tendré un render.sys.init, por ejemplo, y un render.sys.update. ¿Sí? Bien. En el render.sys.init, como es un sistema de render, podríamos aprovechar para poner el modo de vídeo, poner la paleta, todo ese tipo de cosas, para poner los colores que queremos. No lo vamos a hacer ahora, vamos a ir directos a dibujar, porque además es algo que ya casi tenemos hecho. Tenemos aquí. Solo que hay que darle un pequeño barnicillo de nada. Primero, yo para dibujar en el sistema de render necesito que me den las entidades. Necesito esas entidades. ¿Sí? Entonces, para poder tener las entidades en el sistema de render me tienen que dar un puntero a las entidades y me tienen que decir cuántas hay. Vamos a pedirlo, por ejemplo. Y aquí vamos a utilizar otro registro que viene mucho mejor que HL. Vamos a pedir que de entrada me den en el registro IX el puntero a la primera entidad. Y vamos a pedir que me den en el registro A el número de entidades a dibujar. Y así podemos hacer un bucle, ¿vale? Y necesitaremos el tamaño de las entidades, pero bueno, para eso vamos a intentar usar nuestra constante. Bien, para poder dibujar una entidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos su XI, su ancho y alto, ¿vale? Y su color. Todo eso lo podemos hacer aquí abajo, ¿vale? Porque teníamos nuestro draw solidbox. Esto sobra. ¿Vale? ¿Qué es con lo que dibujamos la entidad? Necesitamos saber su posición y para saber su posición hay que calcularla, que es lo que tenemos aquí, el getScreenPointer. Solo que ahora el getScreenPointer necesitará en B y en C los datos de la entidad. Sí que vamos a seguir relativos a la posición inicial de la pantalla, ¿vale? Aquí dice 0, 0, 0, donde empieza la pantalla. Y ahora necesitamos que B y C tengan los valores de, ¿de qué exactamente? GetScreenPointer. ¿Qué le tengo que pasar a getScreenPointer para que me dé un puntero a memoria de vídeo? ¿Qué datos necesita? ¿Él? No me gusta lo de los dos primeros byDentity. Ahora veremos por qué, pero la Y y la X. Correcto, ¿vale? Ahora eso sí, la Y y la X, tal como yo tengo mi layout de una entity, son el 0 y el 1, ¿sí? ¿Vale? Según esto, ¿quién es la Y y quién es la X? ¿Os acordáis? B es la Y y C es la X. Si no os acordáis, podéis ir a verlo a la ayuda, que es más fácil. Bueno, aquí tengo que poner la Y y la X. No uso el registro HL, uso el registro YX porque YX permite añadir desplazamientos. Si yo tengo YX apuntando a un sitio, puedo obtener cualquiera de los 256 bytes que hay alrededor de YX, con una sola instrucción. Porque YX me permite obtener lo que hay donde apunta YX más 127 o menos 128 bytes. Que eso es poniendo un numerito aquí al lado. Yo ahora quiero el 0 y el 1. Bueno, hemos dicho que la Y y la X, ¿no? O sea que la Y y la X. Si eso los ordeno al revés para que quede claro que X y. Esto significa carga en C lo que hay en YX más 0. Carga en B lo que hay en YX más 1. Y este valor de aquí tiene que ser una constante. ¿Sí? Con eso me sirve porque además el registro YX me permite cargar en cualquier registro de 8 bits. Al contrario de lo que hago con otros. Si pongo la dirección como hemos visto directamente. Con HL puedo, con YX puedo. Pero con la dirección directa no. Con esto cargaría una posición de memoria. La cambio, que eso ya lo hemos hecho antes. ¿Vale? Esto me lo devuelve en HL, la pongo en DE. El color no va a ser FF. El color ahora hay que cargarlo, ¿no? ¿Qué posición es el color? ¿A 7? ¿El color? Sí. ¡Ah! ¿Y todavía no os habéis dado cuenta del problema que yo decía? Las entidades para empezar no deberían nunca de tener el orden cambiado. Claro, pero eso no debería suceder. Cuando creáis en C o en C++ o en cualquier lenguaje una estructura. Vosotros decidís .x, .y, .vx, .bi. Y eso determina el layout de memoria. Es decir, siempre cada elemento tiene todos los elementos internos en el mismo orden. Siempre. Claro, si es un tipo distinto no lo manejas con el mismo código. Que es lo mismo que harías en C o en C++. No usarías el mismo código para un tipo distinto. ¿Vale? Porque accedes a otro orden diferente. Están en otro layout. Memoria. ¿Vale? Aquí lo que ha pasado es que, yo ya os lo había dicho, cuando he definido la entidad, me he tomado la licencia de cambiar de orden las cosas. Y he dicho, voy a poner x, y, ancho, alto, v, x, vi, y color. ¿Vale? Que es distinto de como lo he dibujado aquí. Voy a actualizar mi dibujo, para que no nos equivoquemos. ¿Vale? Pero, esto, os da una pista, de lo que yo decía antes, que es un problema gordo, y que tenemos que solucionar. Ya veremos luego cómo se soluciona. Pero todavía no me decís cuál es. Lo iremos viendo. Bien, el 7 es donde tengo el color. Ahora sí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque, el 7, como empezamos en 0, es el 6. ¿Sí? Bien, y ahora, esto no lo puedo coger de golpe, porque son dos bytes separados de la memoria. Así que, tengo que poner, ld, b, y ld, c. Y aquí van ancho y alto. ¿Quién es el ancho y quién es el alto? ¿No os acordáis? Bueno, os lo digo yo, porque los valores ya nos lo dicen. Antes hemos usado un ancho de 4 bytes y un alto de 8. Por tanto, el alto es b. Este de aquí, el c, será el ancho. ¿Vale? Y este será el alto. ¿Vale? Y esto es el color. ¿Sí? Muy bien. En c, el ancho, ¿de dónde lo saco? ¿Qué byte es el ancho? 2. Y el alto, el 3. ¿Vale? Muy clarito todo, ¿verdad? 0, 1, 6, 2, 3. Si no le pongo el comentario de al lado, está todo clarísimo, ¿verdad? Vale, esto hemos dicho que era el x y esto y. ¿No? Sí. Técnicamente esto debería dibujar la primera entidad que haya en mi vector de entidades. ¿Vale? Voy a probarlo así, sin más. Porque tenemos que hacer algo que nos dibuje todas las entidades. Pero yo de momento voy a hacer una cosa que solo dibuja la primera entidad del vector de entidades. Para ver que funciona. ¿Sí? Aunque haya añadido dos, que lo mismo me da. Yo lo que voy a hacer aquí es un call. Lo hemos llamado renderSysUpdate. ¿Vale? Eso es una decisión de diseño. Quiero decir, tú puedes tener un sistema de render que solo sea para entidades, un sistema de render que sea para mapas, un sistema de render que sea para otra cosa. Porque a lo mejor tienes los datos, prefieres crear entidades de juego y entidades tipo mapa como cosas separadas. A lo mejor luego quieres crear dos tipos de render o quieres crear un render que maneje ambos. Es una decisión de diseño. ¿Vale? Eso depende. Tienes ventajas o inconvenientes de separar código, de juntar código. No es una decisión unilateral. Bien. Aquí una cosa importante. Y aquí habría que poner un comentario. ¿Cómo lo llamo? EntityArray. Aquí el comentario es interesante porque estoy cogiendo una cosa que está en otro sitio. Y en A el número de entidades, aunque ahora mismo no lo estoy usando. ¿Vale? El número de entidades que está aquí y es numentitis. ¿Sí? ¿A dónde? Me faltan los paréntesis. En numentitis. Correcto. Muy bien. Veo que ahora sí que estáis atentos. Si yo hago esto, me voy a quedar con el byte bajo de la dirección de la etiqueta numentitis. No con el valor que hay almacenado ahí, que es lo que quiero. Aquí esto sí es correcto porque quiero la dirección de memoria donde empieza el array de entidades. ¿Vale? Compilo. Vamos a ver qué magia nos espera ahora. Cerrar el depurador. Y tenemos un cuadradito. Está pintado en su sitio. Hay que decir que lo que hemos hecho parece que está bien. ¿No? Hemos declarado. Aquí en el manager hemos hecho que se puedan inicializar entidades. Tenemos una entidad que la creamos. Bueno, en realidad creamos dos, pero la segunda no la usamos. Y ahora tenemos un render system que dibuja la primera de las entidades del vector. Pero queremos que dibuje todas. Eso significa que tendríamos que hacer un loop. ¿No? Y ahora, ¿dónde teníamos el valor de cuántas entidades hay que dibujar? Se da mejor. También hemos pedido en A. Pero cuando lleguemos aquí, ¿qué vale A? ¿Eh? ¿Aquí A vale FF? No. DRAW SOLIDBOX es una función. Y las funciones son código. Y los códigos modifican los registros. ¿Qué registros modifica DRAW SOLIDBOX? No lo sé. Pero, aquí, en DRAW SOLIDBOX, puedo venir y decir. Registros, valores de registros destruidos. AF, BC, DE, HL. Eso significa que cuando llames a esta función, todos los valores de esos registros se pierden. Si tú tenías algo en esos registros, habrá cambiado de valor. ¿Vale? Y eso significa que da igual lo que hemos puesto aquí en A o lo que tuviéramos antes. Cuando lleguemos aquí, lo que había en A se ha perdido. Y en A nos habían dado el número de entidades. ¿Qué hacemos? Cargarlo otra vez. ¿De dónde? De Entity Manager. Bien. Creo que, ya os he dicho que aquí, he puesto una marca. ¿Por qué? Porque estoy leyendo cosas que no son mías. ¿Vale? Y esto es un problema de usar, que os lo he dicho antes, de usar menos G. Porque yo cuando uso menos G, tengo acceso a todas las etiquetas que hay en todos mis archivos. Porque si no las encuentra, las declara globales y entonces puedo acceder. Pero yo no querría acceder a cosas que son locales de otro. Porque, precisamente, hemos definido que los managers son los que se encargan de los datos. Y yo no tengo que tener acceso directo a los datos, como estoy teniendo cuando hago esto. Yo tendría, en todo caso, que pedírselos al manager para que él me los diera. No que utilizar directamente las etiquetas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo estoy haciendo esto ahora y tengo cuatro líneas de código. Pero se supone que cuando mi juego crezca, y somos tres programando, a lo mejor el manager lo está programando mi compañero, yo estoy programando otra cosa, y para eso es para lo que sirven las interfaces. Para eso es para lo que queremos dividir, las responsabilidades. No para que yo llegue y me salte la división de responsabilidades y diga, ¡Hala! ¿Qué está allí? Pues allí mismo, lo cojo. Esto, he puesto esta marca porque no deberíamos hacerlo. Y solamente llevamos tres ficheros, ya lo he hecho en uno, y me estamos proponiendo hacerlo en otro. No. No, hagáis esto. Hay que tener en cuenta qué cosas se pueden usar de un sitio y de otro, y las cosas que se puedan usar de un sitio y de otro tienen que ser las que sean, entre comillas, públicas. Es decir, aquellas que otros nos permiten usar. Por ejemplo, el tamaño de las entidades es un valor que es una constante. Eso perfectamente puede ser público. No necesito estar pasándome como dato el valor del tamaño de las entidades, porque eso es constante. Pero los datos es algo con lo que tengo que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, hemos visto que aquí me dan el valor de a. Cuando yo entro a la función, tengo el número de entidades, pero cuando llego aquí ya me lo he cargado. ¿Qué hago para que eso no pase? ¿Me lo guardo? ¿Forma de guardarlo? ¿Él? Bueno, con la salvedad de que esta función se los carga a todos. ¿Reservo memoria? No. No. Hay una forma de guardarlo, y es utilizar la pila de programa. ¿Sabéis lo que es la pila de programa? ¿Sí? Bien, pues yo llego aquí, tengo a, y sé que todas estas llamadas se van a cargar a. Pues hago push af, que lo que hace es guardar el registro af, los dos completos, en la pila. Y entonces, cuando llego aquí abajo, hago pop af, y recupero de la pila lo que había guardado. ¿Vale? Esta es la forma estándar, hay más formas, ¿vale? Se puede hacer de otras formas. Esta es lo más sencillo y normal para guardar valores temporalmente, la pila. Aunque hay que tener cuidado. La pila no es un espacio imaginario, que está en un lugar infinito. La pila está en la RAM, y la pila está donde esté el registro SP, el stack pointer. Cuando hacemos push y hacemos pop, el stack pointer se mueve, y guardamos valores ahí. Si eso sobrescribe otros valores que estamos usando, se los carga. Si sobrescribimos esos valores, nos los cargamos. Hay que tener cuidado con lo que ocupa la pila, y dónde ocupa. Ya he tenido casos de gente que le ha pasado que la pila cuando crece, por ejemplo, llega a una zona de datos, le sobrescribe un trozo de la música, y luego la música se oye con ruidos. Y no es que estoy jugando, y al rato se oyen ruidos en la música. Y era eso. Que al rato, la pila había sobrescrito la zona de la música, y por tanto, la había convertido en ruido. ¿Vale? Cosas que pasan. Bueno, ahora que ya hemos hecho esto, pues podemos hacer lo que haríamos en un bucle normal, que es, hacer un deck de A, y si no es cero, salto a render loop. ¿Sí? Salvo, restauro, no es cero. Repito, salvo, actúo, restauro, no es cero. Restando uno. Fácil, ¿no? Es un bucle normal y corriente. Bien, con eso ya, debe de ser para todas las entidades que yo tenga. Ahora lo único que tengo que hacer es que cuando haga el create aquí, cree dos entidades distintas. Porque tengo un player. Voy a crear un enemy, ¿no? Por ejemplo, me den la posición 20-20, lo creo en la posición 40-80, lo creo de otro tamaño, pues es más grande, es 3-12, por ejemplo. La velocidad, le pongo que vaya menos uno, cero. Y bueno, en vez de ponerle el FF a nuestro... ¿Sí? Vale, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Lo más óptimo. Entonces dices, lo más óptimo es forzar a que todas las entidades tengan el mismo número de características para usar el mismo entity manager. No es lo más óptimo, ¿vale? Es lo más fácil para empezar. Que es lo que os he dicho antes, de yo simplifico el modelo entity component system para hacer un modelo más sencillo para empezar. Actuamos con todas entidades del mismo tamaño, con los mismos datos, y si ahora creo una puerta que no se mueve, pues velocidad no le sirve para nada, pero la tiene. Estoy ocupando bytes. Pero de momento eso es más sencillo que hacer entidades que tengan diferentes componentes. Eso es complicado. ¿Vale? Bien, como decía, voy a cambiar el color del player para que no sea rojo. El enemy rojo, el player, lo puedo hacer de este color, ¿cuál será? Amarillo. ¿Vale? Creo un player y un enemy y ahora el tamaño deberían de ser aquí abajo dos entidades las que se dibujan. ¿Sí? Con el bucle que he creado. ¿Vale? No está debajo del ratón, ¿no? Solo se dibuja una entidad. Misterio. ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un clean por si acaso que es lo que lo arregla todo. Borrar. Borrar lo arregla todo. A veces algo no se compila, es magia, ¿no? ¿O sí? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se pintan las dos entidades que tengo yo que crear? He puesto aquí un player, un enemy, he llamado a create y tengo un player y un enemy, ¿no? Tienen valores distintos, ¿verdad? ¿El contador dónde está? Numentities, que por cierto, esto sigue siendo un fallo que deberemos corregir, pero contador de numentities es el numentities, ya hemos visto que cuando añadíamos dos sumaba. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eh? Depurar. Me vais a ver hartarme de sacar el depurador y vosotros deberíais hacer lo mismo. y por mi experiencia y por mi experiencia os digo que lo que veo es que tratáis de hacer cualquier cosa menos depurar. Intentáis evitar la depuración a toda costa. Tenéis que cambiar de estrategia. Evitar la depuración a toda costa va en vuestra contra. Depurar os va a ayudar a encontrar los fallos antes y os va a ayudar a entender mejor lo que estáis haciendo, que eso ayudará a que cometáis menos fallos. Si no depuráis cometeréis más fallos o frustraréis más porque tardaréis más en encontrar los fallos, tardaréis más en entender lo que pasa, no lo entenderéis bien. Depurador. Siempre depurador en mano. ¿De acuerdo? Vamos al depurador. Dime. No avanzamos en Ix. No avanzamos en Ix. Puede que hayas encontrado un bug. Está bien. Yo iba al depurador pero justo cuando digo que usáis el depurador me dice, no, ya lo he encontrado, es un depurador. Magnífico. Es ideal para que lo que dice el profesor no sirva para nada. Maravilloso. Bueno. Lo que habría hecho yo, ¿vale? Depurar. Esto ya sabemos que vamos al Create y tendríamos en nuestra posición, se supone que esto estaba en la 4000, ¿verdad? Seguimos teniendo ahí, vamos, una entidad 4000A, ya hemos copiado la primera, ¿sí? Llamo otra vez al Create, copiamos la segunda entidad, ¿vale? Que la tenemos aquí, esta es FF, esta es F0, dos entidades, apuntamos a 4011 para la tercera entidad, los datos están bien y esta es la forma más correcta de depurar no siguiendo el código mirando los datos. Vais a encontrar los errores mucho antes mirando los datos que mirando el código, los datos están bien, los dos Entity Creates parece que funcionan, pasamos y X, vamos al Render Update, hacemos un Push de AF, tenemos en A un 2, ¿sí? las dos entidades, correcto, C00, C y B y resulta que en C y B tengo 1414 que es 2020 la posición de la primera entidad, calculo su posición, la tengo ahora mismo en DE, E0, B4, leo en A, F0 que es el color, ¿sí? En C y en B lo que tengo ahora es 8 y 2, el tamaño, ¿sí? 2 bytes de ancho, 8 filas de alto, 8 por 8, la dibujo, popa F, tengo un 2 en A, ¿correcto? había guardado el 2, tengo el 2, hago un DEC y como A valía 2, vale 1, no es 0, repito, y repito y se supone que ya he pasado una entidad, pero claro, ya he pasado una entidad y ahora, cuando venga aquí y X, como decíamos, sigue apuntando a 4.003, a la primera entidad, estoy descontando cantidad de entidades, pero estoy todo el rato apuntando a la primera, como os decía, los datos se encuentran, o sea, los errores se encuentran mirando a los datos, yo puedo mirar el código y decir, está bien, está bien, está bien, y no fijarme que lo que falla es esto, que no he incrementado, como decías tú, correctamente, no he incrementado y por tanto, no puedo coger la segunda entidad, porque no incremento, vamos al render system, ¿dónde meto el incremento? Previo al decremento de A, podría, vale, puedo poner aquí, puedo meter la cantidad, se la tengo que sumar a X, pues puedo usar BC, por ejemplo, y ¿cuánto tengo que sumar? entity size, ¿vale? entity size es una constante, como digo, las constantes sí que son candidatas fáciles a ser un dato público, porque es una constante, eso no es un problema, ¿vale? ahora, hago un add y X, y eso ya me hace que YX apunte a la siguiente entidad, pero yo ahora os hago una pregunta, si yo estoy haciendo la última entidad del vector, ¿tiene sentido que prepare el puntero para la siguiente entidad? Esto debería de hacerlo solo mientras queden entidades en el vector, entonces hay dos posibilidades, o hago esto todas las veces, o lo hago todas menos una, la forma de hacerlo es cambiar esto, en lugar de saltar hacia atrás aquí, hago dec de A, y si ya no quedan entidades hago red, termino, y eso se hace así, decremento, y cuando sea cero, red, si no es cero, continúo, y al continuar, preparo el puntero para la siguiente, y en vez de hacer red aquí abajo, aquí hago mi salto para volver al loop, ¿vale? decremento, es cero, he terminado, no es cero, preparo el puntero, y repito, ¿sí? vale, vamos a ver si esto furula, oh, entity size, no sabe quién es entity size, ¿por qué? no lo sabe, porque entity size es una constante, no es una etiqueta, y las constantes, si las queremos globales, sí que hay que hacerlas globales, con doble igual, en este caso, si no la hago global, como no es una etiqueta, el linker no se entera, porque la constante, como os he dicho, es una cosa específica del ensamblador, de este tipo de ensamblador, y ahora ya tenemos nuestras dos entidades dibujadas, ya tenemos un sistema que dibuja entidades, ya tenemos un sistema, un manager que crea entidades, ya podemos utilizarlos desde nuestro bucle principal, ahora lo que quedaría con estos managers, es crear un sistema físico, que es lo que estábamos diciendo aquí, necesitamos un sistema físico, y necesitamos también continuar aquí con la gestión de nuestro manager, porque, ¿qué va a pasar cuando matemos a un enemigo? por ejemplo, o, vamos a hacer un sistema físico, bien, vamos a permitir que las entidades salgan de la pantalla, ¿quién se encarga de eso? ¿el sistema físico o creamos un sistema de colisión? Eso ya son decisiones de diseño, pero ya tenemos la base, aquí nos faltaría si queremos hacerlo, que el sistema de render se inicialice y pongamos el cambio de modo, cambio de paleta, poner nuestros colores, por ejemplo, los que nosotros queramos, eso podemos hacerlo, de modo que podríamos hacer aquí la inicialización, renderSysInit, ¿vale? aquí creamos las entidades y aquí llamamos al update, el renderSys, y el renderSys, el update, sí que deberíamos ponerlo aquí, vale, yo he dicho que esto de aquí no deberíamos hacerlo, ¿qué hacemos pues? Podemos hacer una especie de getter, por ejemplo, es una opción, si queremos obtener el array y sus entidades, o sea, el array y el número, eso podemos hacerlo con getters, en el entity manager, ¿y por qué con getters? dirías, pues ¿por qué no accedo directamente y ya está, que es lo que estoy haciendo ahora? Por una razón muy sencilla, porque ahí sí que es conveniente que preservemos la separación de responsabilidades, de modo que si el getter hay que cambiarlo en algún momento, aquel que llama al getter no se entere, y esto, ojo, mientras estamos diseñando un ensamblador, es muy probable que haya que cambiarlo, es probable que haya que cambiar las estructuras, es probable que haya que cambiar los punteros, es probable que haya que cambiar las formas, mucho mejor, en este caso, usar un getter, ¿cómo hacemos un getter? entityman vector y x por ejemplo, entonces hacíamos un y x entity, se lo voy a llamar array para tener el mismo valor, array, red, una función que me devuelve en y x el valor del entity array, pues solamente cargo en y x y el entity array y hago red, que es lo mismo que estoy haciendo en el otro lado, pero lo hago desde aquí, ¿por qué? porque si luego después me cambia el orden, me cambia la estructura, me cambia lo que tengo que devolver, me cambia cómo calcularlo, me van a seguir llamando igual, y uso la interfaz para evitar problemas, que en general si empiezo a usar cosas de un sitio y de otro, voy a tener problemas y muy serios, porque toda esta separación que hemos diseñado aquí, me la voy a terminar cargando, vale, ahora ya aquí lo que haríamos en vez de esto es un call entityman y como lo he llamado, es muy largo, get entityarray y x, ¿vale? el numentities igual, tendría que obtener el numentities, ¿vale? entonces lo pido, podría hacer una función que me dé los dos, de momento lo voy a hacer así, get numentities a, ¿vale? para que me venga en out, y esto ya lo tengo hecho aquí, ahí cargo el numentities, ahí cargo el entityarray, con las dos funciones que son getters, y a esta la llamo aquí, ¿vale? técnicamente, si no la he liado, esto debe de funcionar igual, y ahora, lo que estoy es preservando la independencia de mis managers y mis sistemas, tiene un coste, porque evidentemente tengo que hacer call para hacer lo mismo que estaba haciendo en el otro lado y hacer red, pero ese coste compensa, sobre todo, cuando vayamos a trabajar en equipo, porque cada uno tiene que trabajar con sus responsabilidades y debe preservar las responsabilidades de cada uno, si cogemos managers, que son responsabilidad de los datos, sistemas, es responsabilidad de las transformaciones de código, y las entities es datos solo, ¿de acuerdo? Vale, ahora que ya tenemos todo esto, os toca a vosotros, yo os he hecho un inicio, ya he hecho un sistema, ahora, a vosotros os toca hacer el sistema físico, así que lo siguiente que quiero que hagáis es que os pongáis manos a la obra y creéis un sistema que actualiza las entidades sumándole las velocidades, coge una entidad, le suma a la x su velocidad, le suma a la y su velocidad y siguiente entidad y vuelve.